Los políticos debemos cuidar la palabra, cuidar la confianza. Los documentos que yo traje aquí para hacer una denuncia tienen un error. Yo soy un político de coraje, de pasión para hacer denuncias, para defender mis posiciones, para defender lo que yo creo y mis convicciones. Pero también soy un político que cree en la palabra, un político que con valentía, con coraje, dice cuando se equivoca. En este tema me equivoqué, le ofrezco una disculpa a tu auditorio, le ofrezco una disculpa a quienes nos escuchan. Esos datos no conducen a la verdad y, por lo tanto, vengo a eso, a ofrecerle a tu auditorio que se merece que los políticos hablemos con la verdad, que se merece que los políticos tengamos coraje, pasión para luchar por sus sueños, pero al mismo tiempo coraje y pasión para decir cuando se equivocan. Lo vengo a decir aquí, a tu auditorio, y yo te agradezco mucho el espacio. Pues esto sí es su inédito. Germán, esta disculpa alcanza. ¿Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que si está entre tu auditorio, pues lo escuchará. En todo caso, Joaquín, pues le podemos decir que... ¿Es su inédito? Le podemos decir que sí, que es su inédito. Señor López Obrador, él habla francés según el parte... Pero no lo manchó, querido. No, 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 dígame que sí, lo digo que sí. Porque si tienes el... Pero, para qué lado. Quiero hacer una disculpa al público, yo creo que el principal aludido es él, al que le señalaste como hablo tenido... Está claro que sí, con toda la seriedad del caso, Joaquín. Y está claro que seguiré combatiendo su programa, su modelo económico, que me parece peligroso para el país, que seguiremos combatiendo sus propuestas de crisis y de deuda para el país, que seguiremos combatiendo los discursos mentirosos de mucha gente que ahí están cerca de él. Yo no tengo el pacho en decir que en ese tema me equivoqué. Y que, por tanto, ofrece una disculpa. A todos los auditores. Incluido a Andrés Manuel López Obrador. Espero que esté bien de tu programa. A todos los auditores, incluido a Andrés Manuel López Obrador. Bien, pues sí, es un ejercicio. Como dicen los políticos, ya los políticos nunca reconocen los errores. Los errores son nuestros, los políticos están en lo alto. Y esto me parece un caso excepcional. Yo no me escondo en echarle tierra a las declaraciones. Yo no me escondo en que la gente de repente ya no se acuerda de lo que decimos los políticos. Yo apelo a la memoria de los ciudadanos. Y yo apelo a mis condiciones. Apelo a esta decisión absolutamente personal. No es una decisión de campaña. No es una decisión del comité de estrategia. Es una decisión personal. Soy un político que tiene vergüenza de sí mismo. Que se respeta a sí mismo. Y por eso vengo aquí a decir, a ofrecerle a tu gente que te escucha, que me disculpen. Bien, yo lo de la gente, qué bueno. Pero yo déjame insistir en esto. Tu acusación directa fue contra Andrés Manuel López Obrador. Al que le señalaste que había tenido su título de un modo ilegítimo, ilegal, y que era falso. Y yo creo que nos escucha o no. Si estás en este plan excepcional de ofrecer una disculpa a quienes nos escuchan. Gracias. Por lo que tú dijiste, yo creo que la disculpa, y hablando de integridad, tiene que ir también directamente a Andrés Manuel López Obrador. No, ya lo dejo sentado. Por supuesto que sí. Tiene que alcanzarlo. Tiene que alcanzar la disculpa. Ojalá también de aquel lado haya disculpas cuando no hay evidencias de la verdad. Cuando se entregan, perdón por decirlo, estamos en una campaña electoral y deberemos seguir en la campaña electoral. Cajas vacías, sin ninguna imputación hacia Felipe Calderón, sin nada de sustento. Por supuesto que alcanza hacia allá. Insisto, lo hago por respeto a tu auditorio, lo hago por respeto a la política. Yo soy un político que crea en la política, que creen los políticos, y que creo en la palabra. Es el único instrumento que tenemos los políticos para generarle al país confianza, para generarle al país resultados, y para resolverle sus problemas. Ayer decía en esta mesa, que lo único que no podía estar en duda era la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tú enseñaste lo mismo, y en este plan de las disculpas, pues también la marca la UNAM, ¿no? No, pero yo no ofendía. Mi título es de la UNAM, aunque sea yo de una escuela. Yo siempre lo dije también, bajo ninguna posición. Es la mejor universidad de este país, de la que han salido los orgullos nacionales. La Universidad Nacional nunca estuvo en entredicho, ni yo la puse en entredicho. La UNAM es la máxima casa de estudios. Es una universidad de la que estamos orgullosos los mexicanos, y que nunca la puse yo en tela de juicio. Bien, pues dicho, lo dicho, dicho está Germán. Joaquín, muchas gracias, buenas tardes. Germán Martínez, diputado de la UNAM, representante del PAN Antelife, y representante en esta mesa de la campaña de Felipe Calderón, que hoy no vino ni como diputado, ni como representante del PAN Antelife, ni como representante de la campaña de Felipe Calderón, también como el diputado Germán Martínez, ofrecerle a usted una disculpa. Gracias, Germán. Gracias, Joaquín. Bien, vamos a... Gracias, Germán.